La Alcaldía de Catamayo informa Dentro del permiso que los comerciantes del mercado deben poseer para realizar su actividad, consta el certificado médico. René Carrillo, administrador del mercado, informó que al no haber sido posible que los exámenes de laboratorio se lleven a cabo a través del Centro de Salud y Posee, fueron desarrollados los mismos por medio del Laboratorio de la Unidad de Salud y Seguridad del Trabajo del GAT Municipal, los cuales se vienen cumpliendo por varias semanas y en el mismo sitio de trabajo de los comerciantes. La Bioquímica María Cristina Loyola, responsable del Laboratorio de la Unidad de Salud y Seguridad del Trabajo del GAT Municipal, informó que los exámenes que se les practica a los comerciantes del mercado son de sangre, glucosa, colesterol, tigriséridos, ácido úrico, entre otros. Nosotros tomamos la toma de muestra de 7 a 8 y al siguiente día les entregamos 7 de la mañana los resultados. Los comerciantes pagan un valor de 5 dólares, lo cual representa el costo de los reactivos únicamente. La responsable del laboratorio mencionó además que recoger las muestras y entregar los resultados en el lugar de trabajo es muy beneficioso para quienes laboran en el centro de abastos. En realidad este examen afuera es unos 12 dólares les ha de costar. Nosotros solo estamos cobrando los reactivos con un servicio que le está dando la señora alcaldesa a los que laboran en el mercado. Julia Ágreda y Sandra Zarango son dos de las comerciantes del mercado quienes manifestaron su agradecimiento a la alcaldesa Janet Guerrero por dar las facilidades para que el personal de la Unidad de Salud y Seguridad del Trabajo los visite en su lugar de actividad comercial ya que esto les permite no perder de realizar sus ventas. Yo le agradezco a la señora alcaldesa y que nos siga así mismo ayudando porque es una ayuda muy buena que no pasaríamos tiempo y vendríamos pronto al puesto de trabajo. La mejor idea que ha tenido la señora alcaldesa de venir aquí. Conforme nos van llamando vamos a acudir. Para el informativo Acción Municipal Eduardo Valdivieso Por un municipio humanista y progresista Administración 2014-2019